Básicamente esto tiene que ver con las alergias de otoño-invierno, ¿viste? En el otoño-invierno cambian algunos hábitos nuestros y eso hace que aumenten las alergias respiratorias. En verano teníamos las alergias que tienen que ver con la piel, que tienen que ver con la comida, o en la primavera con la parte de rinitis. Y acá en el otoño-invierno lo que aumentan son los virus, hay mayor circulación viral, por lo tanto los chicos sobre todo que comienzan a ir a la escuela se contagian entre ellos. En los grandes también pasa lo mismo, pero hace que tengamos más propensión a las infecciones, eso por un lado, por lo tanto estamos congestionados más tiempo. Segundo, cuando salimos de la escuela vamos a la casa y en la casa estamos más cerrados, sacamos ropa de invierno, a veces lana, nos tapamos, sacamos ropa que está guardada en el placar o en el ropero y eso hace que tengamos mucho más contacto con los ácaros del polvo. El polvo son animales microscópicos que viven con nosotros y se alimentan de la descamación de nuestra piel, pero desgraciadamente eso nos da mucha alergia, es una de las cosas que más alergia nos dan.